En el día de hoy vamos a analizar la empresa Alteryx Inc. Como en la mayoría de mis vídeos, el motivo principal por el cual estoy analizando esta empresa es en base al volumen. Y ahora cuando entremos en detalle os explicaré exactamente el por qué. Alteryx es una empresa americana de software informático con sede en Irving, California. Tiene un centro de desarrollo en Brunfield, Colorado y oficinas en todo el mundo. Los productos de la empresa se utilizan para la ciencia de datos y analíticas. Su software está diseñado para hacer que la automatización de análisis avanzados sea accesible para cualquier sistema de datos. Esta empresa tiene una capitalización de más de 3.000 millones y cuenta, según datos de 2022, con 1.450 empleados. No es un gigante de las tecnológicas dentro de lo que es el mercado estadounidense, no es un gigante. Pero tampoco es una pequeña empresa, no es un penny stock. Así que en ese sentido estamos ante una empresa mediana, la cual desde un punto de vista técnico está en un punto interesante. Antes de iniciar este análisis, quiero compartir contigo una pequeña reflexión. En el día de hoy ha habido una persona en el canal que me ha preguntado por mi nombre. Y evidentemente no tengo ningún problema en decir mi nombre. Pero, ¿para qué? Es decir, yo no tengo un ego que alimentar aquí en YouTube. Yo he venido aquí a aportarte valor directamente. He venido aquí a compartir mi conocimiento, a aportar análisis, a aportar patrones, a aportar cosas de valor que no son yo, sino lo que yo hago. Y para transmitirte lo que yo hago, no necesitas saber absolutamente nada de mí. Simplemente necesitas saber que soy trader, hay una cuenta auditada que lo demuestra y que te lo demostrará, que soy analista, hay análisis que lo demuestran y además soy un apasionado del trading. Y en mis vídeos eso yo creo que lo puedes percibir. Lo importante no soy yo, sino vosotros. Lo importante no soy yo, sino lo que yo puedo aportarte. Así que, vamos con el siguiente análisis. Bueno, señores y señoras, las que haya, vamos con el análisis de Alterix. Este análisis va a ser muy sencillito y además va a ser muy bonito. ¿Por qué va a ser muy bonito? Porque vamos a empezar por el volumen. Como siempre empezamos por el volumen, hoy también vamos a empezar por el volumen. Y lo bonito precisamente está en el volumen. Miren lo que tenemos aquí. Todo esto que tenemos aquí son huellas de volumen que se han producido dentro de una zona de suelo. Y esto es súper potente. Estamos detectando las huellas principales de aquellos inversores o institucionales o fondos que están apostando a favor de este valor. Estamos teniendo varias huellas que son tres veces, cuatro veces el volumen medio habitual. Y fijaros como estas huellas, y aquí es lo importante, estas huellas no eran tan importantes mientras el valor estaba cayendo. Fijaros en esto. Toda esta zona de aquí, todo esto de aquí, que corresponde aquí abajo con toda esta zona de volumen, no tiene tanta relevancia, como los últimos meses, desde abril de 2023, estamos teniendo importantes huellas de volumen. Y esto es muy relevante para decidir apostar por valores donde haya un interés comprador. Y este, a priori, es uno de esos casos bonitos. Hay que decir, una vez comentado esto del volumen, que el valor lo estamos analizando en gráfico semanal. Con lo cual, estamos hablando de medio plazo. No estamos hablando de trading de unos pocos días y probablemente no será unas pocas semanas. Sino que nos estamos yendo a meses. ¿De acuerdo? Vamos ahora con el análisis de soportes y resistencias, que es la siguiente parte. Desde el punto de vista de soportes, tenemos lo siguiente. Para mí, el soporte importante lo tenemos aquí, en la zona de los 40 dólares. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante? Porque es precisamente allí donde se han producido las asimetrías. Este soporte, los 40 dólares, ha servido como soporte hasta que se rompió. Pero, hubo un intento de recuperación. Se volvió a perforar de nuevo. Esto es una asimetría. Vamos a marcarla, como he hecho en algunos otros vídeos. Vamos a marcar esta asimetría aquí. Perfecto. Y ahí, entró volumen. En esta vela de aquí, en la asimetría, entró volumen. Y es volumen comprador. ¿Por qué es volumen comprador? Porque hubo una reacción al alza. Este volumen, lo que hizo fue frenar al precio en seco. Entender este concepto, es muy importante. Porque te ayudará a decidir en qué roturas de soportes, no ponerte corto. Y es que, cuando se rompe un soporte, y ves que está entrando un fuerte volumen, aunque todavía no haya empezado a subir el valor, lo que tú estás viendo ahí, es una respuesta de compradores que están frenando al precio en seco. Y es justamente lo que ha pasado con este valor. Fijaros, rompe este soporte. Voy a ampliar un poquito. Rompe este soporte fuerte, con fuerte volumen, tres veces el volumen medio. Tenemos aquí un volumen de 27 millones versus un promedio de 9. Por tanto, estaríamos ante tres veces el volumen promedio en este valor. Estuvo tres semanas, uno, dos, tres, en pausa, como en plan, en cefalograma plano. Y a la cuarta semana, subidón, con tres veces volumen. Entre dos y tres veces el volumen medio. A partir de ahí, hubo un pequeño retesteo. Fijaros, este retesteo de aquí, lo que está retesteando es la vela en la que apareció ese volumen. Fijaros, esto es muy importante entenderlo. Este pequeño soporte, lo que está retesteando es aquella zona de precios en la que entró volumen. El volumen que frenó la caída entró en esta vela y el volumen que disparó la acción fue en esta vela. Durante las otras tres semanas, el precio simplemente estuvo en modo pausa barra acumulación, pero con volumen bajo. Los volumenes importantes, es decir, los inversores que compraron fuerte, compraron en esta vela y en esta. Y justamente el precio fue a retestear ese nivel de precios. Aquí todavía no es una compra. ¿Por qué? Porque estamos por debajo del soporte. Y justamente eso es lo que ha cambiado en las últimas semanas. Y es que ya no estamos por debajo del soporte, estamos por encima del soporte. O sea, lo que yo precisamente, normalmente digo y repito es, con la recuperación del soporte, se activa el escenario de largos apoyado en volumen. Apoyado por todo el volumen que viene de atrás. Todo ese volumen entró estando el precio por debajo. Fijaros. Todo el volumen entró estando el precio por debajo del soporte. Es decir, hubo respuesta de compradores por debajo del soporte. Y eso le da mucha fortaleza al soporte. Eso lo que hace es que el soporte sea más importante si cabe. Con la recuperación de este soporte, lo que estamos validando es que la huella de volumen dejada aquí abajo, mientras el precio estaba por debajo del soporte, es una huella de compradores. Y mientras mantenga esta zona de soporte, se trata de un escenario comprador o un escenario alcista. Es decir, de rebote. Pasemos rápidamente ahora a las resistencias. El análisis de resistencias, lo mismo. Súper fácil de analizar. Muy sencillito. Tenemos resistencia en la zona de los 68 dólares y cercanías. Se trata, al igual que en otros valores que he analizado en este canal, de trading de recuperación de soporte para dirigirse a la resistencia. El escenario que podemos plantear en esta situación es el siguiente. Es probable, aunque no seguro, que haya un retest de esta zona de soporte. Retest en la zona de los 44, 43, 42, etc. Para, posteriormente, irse a la parte alta del rango, que estaría en los 68 dólares. Esto del retest es una cosa que ocurre a veces, pero no tiene por qué ocurrir. Es decir, es algo que no ocurre siempre. Pero cuando ocurre, lo que hacemos es validar con el volumen. Es decir, cuando se produzca el retest, validamos aquí si ese retest está siendo, a su vez, apoyado por volumen. Lo mismo que pasó aquí abajo. Lo voy a marcar con una flecha para que todos lo veamos claro. Lo mismo que pasó aquí abajo y aquí. Que es que el precio vino a retestear una zona de precios y lo hizo con volumen. Y a partir de ahí hemos tenido un impacto. Exactamente lo mismo podría darse en el soporte principal. No tiene por qué, pero podría. Con lo cual, cualquier intento de largos, tiene que ir sí o sí con stop por debajo del soporte. Por ejemplo, los 37 dólares es una zona que está por debajo del soporte. Con lo cual, estaríamos dándole un margen al precio para que respire. Y retestee el soporte, si es que tiene que respetarlo. Perdón, si es que tiene que retestearlo. Y tenga suficiente espacio para respirar. A partir de ahí, si se produce ese retesteo. Lo que esperamos, lo que yo espero. Es una vuelta a la parte alta del rango. Después de esta vuelta a la parte alta del rango, valoraremos en función del comportamiento del precio. Porque eso, a día de hoy, no lo podemos saber, no lo podemos adivinar. No podemos pretender que tenemos una bola de cristal. Por tanto, el escenario ideal, evidentemente, sería que el precio rompiera la resistencia, retesteara y se fuera al alza. Sí, esto no sabemos si va a ocurrir, sino que lo iremos validando a medida que el precio se vaya desarrollando. Así que de momento, de esta segunda parte del escenario, nos podemos olvidar. Hasta cierto punto, es irrelevante. Como habéis visto en otros vídeos, en otros valores que ha analizado, lo que más nos importa en el corto y medio plazo, es este rango. Y esto es lo que vamos a estar estudiando y vigilando. Cuando llegue a la parte alta, entonces, lo analizaremos según corresponda. Veremos si está entrando volumen o si está saliendo volumen. Veremos patrones de velas. Veremos si se produce un fake para volver para abajo, para volver otra vez a la parte baja. Esta segunda parte, no la conocemos. No la conocemos, no tenemos datos y, por tanto, no la podemos intuir. Lo que sí podemos intuir es esta parte del escenario, que es recuperación de soporte importantísima, apoyada en volumen, posibilidades de retest, aunque, repito, insisto, no tiene por qué producirse, y posibilidades altas de que el precio desarrolle un movimiento al alza hacia la parte alta del rango de este lateral. Lo que yo estoy construyendo en soloacciones.com es un proyecto en el que el primer pilar fundamental es la transparencia y la confiabilidad. Es decir, la transparencia en el sentido de libros abiertos. Mi estrategia, aparte de que voy publicando un montón de vídeos, estoy haciendo un vídeo cada día para la comunidad, en el cual planteo un escenario, luego, esos escenarios son los que yo utilizo para hacer mi propio trading. La ventaja es que ese trading es un trading que se puede ver en tiempo real. Es decir, mis estrategias se pueden ver. Y puedes ver las empresas que yo tengo abiertas, los porcentajes que tengo dentro de cada empresa, puedes ver mi precio de entrada, el acumulado, tanto en operaciones cerradas, como estadísticas de los tres meses que llevamos con este proyecto, que llevamos un acumulado del 12,35%, pues todo eso lo puedes ver. Es decir, no hay nada que yo haga en la cuenta que no sea un análisis previo que he compartido, o en YouTube, de manera abierta, creando valor a todo el mundo que quiera verlo, que esté interesado en ello, o haciendo un análisis en la comunidad privada y luego operándolo en tiempo real. Un ejemplo, hace muy pocos días, apenas cuatro días, hice un análisis sobre la empresa Charter Communications. Este es un vídeo que se ha publicado en directo para todo el mundo. Pues bien, yo ese vídeo, aparte de publicarlo en abierto para todo el mundo, he utilizado el escenario de esa estrategia para abrir una operación el día 6 del 12, hace cinco días naturales. Abrí una posición con el 13,6% de mi capital utilizando un apalancamiento X2. Lo abrí en 364 y a día de hoy esa estrategia acumula un 6,78%. Esto, este valor, lo estoy creando de manera abierta con la comunidad a través de YouTube, con el afán o con el propósito de hacer crecer una comunidad de YouTube basada en la confianza y en la transparencia. Si te ha gustado este vídeo y te gusta el contenido que hago en el canal Solo Acciones, me ayudaría un montón si le pudieras dar like a este vídeo y suscribirte al canal. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.